bueno hola gente como están bienvenidos a este nuevo vídeo por mi canal chicos y esta vez chicos vamos a relacionar al trailer de sonic 2 la película chicos y ya que chicos justamente ayer que esta la descuérdida con la notificación de que ha salido en los gaming awards 2021 chicos el trailer de sonic la película y también la de sonic front y este es un juego que realmente va a estar en todas las plataformas excepto el móvil pero bueno chicos la verdad chicos no he visto nada chicos realmente he visto imágenes chicos nada más imágenes de sonic la verdad y está ahí chicos que ya veremos sobre ese tema chicos y sabía y medio de spoilers pero dije no 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 literalmente apague rápido y ya puedo hacer las cuantas cosas ya realmente me olvidé ahorita y ahorita pues ya vamos a ver el trailer chicos pero no puedo verlo así chicos así que cambio de viaje en 3,2,1 ehhh bueno chicos pues ya nos preparamos aquí chicos para ver esto el trailer bueno chicos me puse aquí a sonic a eso sonic a eso por siempre bueno chicos y ahorita vamos a reaccionar chicos al trailer que solamente me apoyas algo si y realmente quiero mencionar que si vi a no cruz pero no he visto nada más de eso así que chicos vamos a ver el trailer jajaja porque está bueno y bueno chicos pues aquí estamos justamente aquí y aquí tenemos que en sonic buah que guapo chicos igual que el primer película chicos así que chicos vamos a ver ante nada el trailer que no he visto ok parmon bros original frills sega ojo nueva york a calentar snack hi me visito como única que onda ojo mmm esto me recuerda a un juego que jugué dios eh what jeje que pedo ojo es que sabes de repente es un juego que huyo con un scoing ojo 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 que pedo je jeje se lo copiaste a orra vende石 wey te va a ser que pa' pasar ojo an kleinen dios ah esos son los robots ojo uojo gente hay el jim ojo .. caos emerald CAUSE MELALD CAUSE MELALD CAUSE MELALD DIOS TAS WHAT THE F*** TAS Que real diseño WHAT THE F*** ok no manches ok 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 el tornado ojito madre 92, Dios No, olvídate, Deathman Qué pedo, qué pedo, ay Qué pedo What the fuck Y eso, pero qué Pero qué carajo está pasando Eh, ojito Dios Knuckles Dios Ay, Dios, amor La pinche voz ¿Dónde están mis modales? Sonic, te presento a Knuckles Sonic, 2 Dios Dios No, no, chicos Chicos, chicos, chicos No, chicos, no puede ser Ay, Dios Ay, Dios Bueno, chicos, pues Vamos a ver Mi red Pues, chicos Qué les digo La verdad No lo he visto No lo he visto, chicos La primera impresión Pero sí me spoilé De algo De los ejemplos De Knuckles, chicos El diseño Literalmente está increíble Pero, uff Lo que se viene En la segunda película Chicos Literal Es decir, chicos Yo, yo conozco Esa referencia, chicos La Chaos Emerald Pero Es que no sé Estoy entre si puede ser La Chaos Emerald La La que conocemos La que Bueno, es que no sé Si es de ese tamaño Literal No, un poquito más grande Que mi mano Es decir, que yo estoy Entre una cosa De que si es la Chaos Emerald De las Que faltan Así de Chaos Emerald O este La Marcel Emerald Que sería Que a la que Viene el poder A las Chaos Emerald Estoy entre eso Ay Estoy entre eso Es que la verdad Es que Pues vimos Vi una isla Una isla La isla Es Angel Isla No, chicos En serio, chicos No sé Cómo va a ser este Lo que siendo Cómo se planteará Esto Cómo Esma conocerá Knuckles Cómo lo convence Literalmente Quiero ver la película Ya Con esta palera O con otra No sé Quiero verla ya Literalmente Pues chicos Esta ha sido Mi reacción A la Trailer Lo que siendo La película De Sonic Y pues ya Veremos también Los análisis Y esto También Recibaremos Unas cuantas cosas Cuando ya salga El segundo Trailer Que salga Posiblemente En febrero O posiblemente En enero No se sabe O tal Es lo mismo Que la de Spider-Man Que tal Que tal Es lo mismo Que salga El segundo Trailer De Spider-Man Así que chicos Pues nada Hasta aquí Siendo el video De hoy Espero que les haya gustado Dale like Comparte Y muchas gracias Por los Doscientos Suscriptores En serio Se agradece Mucho Estamos creciendo Como familia Así que chicos Solamente Faltan Cinco días Espera ¿No te has enterado? ¿No? Pues solamente Mira El siguiente Video No. Gracias por ver el video.